La seguridad debe ser una prioridad de todos, niños, adultos, administraciones o empresas privadas. Pero por muchos medios que pongamos para tratar de evitar situaciones de peligro, hay veces que son inevitables. Así que hay que saber cómo reaccionar ante una emergencia. Por este motivo nos parece una fantástica iniciativa la que ha puesto en marcha el CPI de la provincia de Cáceres para realizar simulacros en diferentes lugares de la provincia. Lo han hecho en la torre de Cáceres pero también lo harán en un colegio o en un cine. Todos deberíamos participar alguna vez que otra en un simulacro dentro de nuestra oficina o incluso de nuestra propia vivienda para tener claro cómo hay que reaccionar, qué cosas hacer y cuáles no. Un incendio, un escape de gas, un derrumbe son situaciones que nos podemos encontrar en nuestra vida y haber realizado previamente un simulacro de estas características puede suponer la diferencia entre sobrevivir a él o quedarse. ¿Saben ustedes lo que deben hacer en caso de incendio? A lo mejor alguno de ustedes decide tras escucharnos hoy programar una evacuación simulada en su oficina o proponer en la empresa que se realice un curso de prevención para este tipo de casos. Son unos pocos minutos comparado con lo que puede suponer poner en práctica esta experiencia que nos puede salvar la vida. Además con la experiencia que ganamos en los simulacros de catástrofes también ayudaremos a los cuerpos de rescate en el caso de que tengan que venir a salvarnos. Sabremos mantener la calma y nuestra actitud les ayudará a ayudarnos. Así que ya lo saben, una vez al año en su casa, el edificio de vecinos o la oficina planteense realizar un simulacro. Si tienen dudas de cómo hacerlo pidan asesoramiento, contacten con profesionales y de este modo estarán ustedes mejor preparados.